Ahorita nos estamos dirigiendo a un hotel que nos van a mostrar. Betsy se quedó con su abuelita. Sí, porque se fue desde espera. Son varias horas. Allá va nuestro chofer. Nos recogieron aquí en el hotel. A ver, a qué hora regresamos. Vamos a desayunar. Ah, ¿se desayuno? Hacemos desayuno y es una plática a la vez. Desayuno y plática. Pero solo que nos quedan allá a Puerto Morelos. ¿Cómo vamos? ¿20 minutos o 25? 5 a 30 minutos. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Somos de Salud Arto. Salud les. Aquí en Cancún hay cuatro hoteles que son hermanos. Si no me equivoco, son cuatro. Y este es uno de ellos. Este hotel está muy bonito. Lo que tiene es que es muy tranquilo. Unas vistas bien bonitas que tienen también para el mar. Nos gustó mucho. Solo que no tienen muchas actividades como para los niños. Este es más tranquilo solo para disfrutar y relajarse. Gracias. Ya llegamos. Gracias. Gracias. ya regresamos por fin después de unas buenas horas nos fuimos a las 8 y regresamos ahorita a las 3 o las 2 vamos a llegar aquí a ver a mi pez qué comes necesitas y en que más anduiste la pú ahorita venimos aquí para comer unos taquitos los ricos taquitos mika como te pasaste el día de hoy bien bien aquí viene mi cuñado mi hermana mi papá mi mamá este es un chedrawe es como una hb gracias ya llegamos aquí al lugar de los taquitos van a juntando aquí las mesas para sentarnos nos trajeron frijolitos nopales guacamoles cebollitas para empezar una rica jamaica ya llegaron los taquitos qué rico gracias gracias muy bonita la presentación andale mika ataque mi valiente una cebollita asada unos nopalitos bien buenos mika aquí nos está platicando la historia de la señora que le limpia su cuarto así que milagro que la encontró hoy porque se levanta bien temprano mika a qué hora se levanta mika a las 6 y media 6 y media ya está bien despierta y como salimos a desayunar hoy la sí la encontró nosotros no estábamos ya ya nos habíamos ido un médico cuando entró y dice hola leí una si puedo limpiar el cuarto y ella me dijo que era el único cuarto que había encontrado limpio no le da tanto trabajo no dice porque hay otros que traen niños que la ventana está enamorada de chocolate y las sábanas y mira gente como se baja el sol de volada rapidito ahorita ya nos están esperando vamos a ir a cancún a ver qué qué hacemos por allá mira chiquilla subanse guapas y pues nomás nos acompaña un guapo bendito entre todas las reinas y princesas ¿verdad? sí ahorita ya estamos a punto de llegar aquí al mirador de cancún miren allí es aquí arriba ese mirador y ahí van las muchachas oh ya nos ganó ahí va para arriba bueno pues ahorita esperamos nuestro turno este es el ferry que nos vamos a estar yendo el día de mañana a Isla Mujeres vamos a el embarcadero Eri va a preguntar algo ahorita ya nada más estamos esperando que bajen los que subieron nos dijeron que 30 minutos no sé si es lo que dura o esperan para que se llene más personas el viento está bien bonito miren las palmitas aquí ya nos dejaron abordar creo que son los primeritos ¿lista Betsy? a ver si está más que lista aunque tiene mucho sueño pero está lista miren qué bonito está voy a hacer otra marchita en la ventera y vamos a ingresar al lado izquierdo hasta llegar a la banca con un número C gracias oh huele limpio ¿verdad? bien bonito por eso tardan para subirnos porque los limpian aquí estamos le tocó ver a mí ¿están listas? 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 ya empezó bienvenido a la provincia de Cancún una de las estructuras más altas de la ciudad ya que cuenta con 80 metros de altura esta estructura ven a ser los primeros rayos del sol en toda la república mexicana debido a que estamos ubicados en el extremo oriente del país a las de 1700 kilómetros de la ciudad de México y a tan solo 850 kilómetros de Miami, Florida desde la altura de 80 metros disfrutarás una vista inigualable de este paraíso mexicano contenga el incomparable color turquesa del mar Caribe que rodea increíbles lugares como Isla Mujeres, Calcún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya y Tulum en la Riviera Maya, por ejemplo se encuentran los parques donde podrás vivir experiencias inolvidables como el Xcaret con ríos subterráneos playas únicas y espectáculos irresistibles Xen Ha, donde se disfruta el mejor snorkel, Explore para volar sobre los árboles en tirolesas y manejar ambicios en medio de la selva y a unos minutos del aeropuerto Xochimilco, Cancún el lugar perfecto para una celebración muy mexicana Estas experiencias son tan únicas como el hermoso paisaje a vista de Párcaro que estás disfrutando hoy en tu visita a esta torre ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Pety! ¡Ya llegamos! ¡Está bailando él! Según century 39 32 32 33 35 No te conoce, creo el señor Ni te pregunto el nombre Y no hacía estos como salen Mira, están comiendo allá arriba Ese es el restaurante que fuimos al japonés, ¿verdad? Sí Tiene muy bonita vista Llegamos, chicas y chicos Vamos a comer Mírala, mírala Vamos a ver el show que tienen el día de hoy Creo que era circo Vamos, vamos, vamos Uy, Dios mío ¡Wow! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Déj, sí! ¡Déj, sí! ¡Vimos a ir! ¡Wow! ¡Wow! Ahorita ya después del show que vinimos a ver con Betsy, nos alistamos rapidito porque ya iban a cerrar este restaurante. Se cierran a las 10 y llegamos aquí apenas, entonces nos acompaña mi hermana y su esposo. Aquí está la güerita, aquí está Freddy y aquí está Erick. Aquí está el flaco. ¡Guau, Erick! No, el amigo se va a escoger. Para dormir sentado. Gracias. ¡Ay, qué rico! ¿Están listos para lo mejor? ¡Ay, vamos a comer los dos! ¡Sí! ¡Sí! Este lo vamos a compartir. Yo y acá Freddy. Es que los dos pidieron lo mismo. Bueno que no voy a trabajar mañana. Tiene leche. Está bien. Tranquilo. Tranquilo. Un sandwichito. Yo me pedí un brownie con nieve de chocolate. ¿Y el tuyo de qué es ahorita? El de zanahoria. ¿Zanahoria? Con este feeling de limón. ¡Ay, qué rico! ¡Uh! Betsy le encantaría ese. Cómetelo por ella. Este restaurante que venimos ahorita es solamente para adultos. Las niñas andan con la abuelita. Están abueleando. Anda Milly, Betsy y Mika. Están disfrutando de un rico restaurante mexicano. Betsy quería quesabirria otra vez. Buenos días, buenos días. Ya por aquí es viernes. Ahorita venimos a recoger a Betsy que durmió aquí con mis papás. Se quedó mi sobrinita también, Emily. Ella también se quise quedar. Y venimos a recogerla porque vamos a desayunar. El día de hoy vamos a estar yendo para Isla Mujeres. Y ya le hablé a Mika. Me dijo que va a estar por aquí. Ya no voy a tardar en bajar para que nos encuentre allá en el desayuno. Pero vamos a ver. Vamos por Betsy. ¡Ay, mi corazón abuelio! Mami, ¿dormiste con Grandpa y Grandma? ¿Ya miraste para la ventana cómo se mira para allá? Esta es la vista de mis papás aquí en su cuarto. Está bien bonita. ¡Ah! ¡Tambor! ¿No es tambor? ¡No! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Qué hermoso! ¡Ya se va mi hermana, mi papá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá madre! ¡Ajá padre! ¡Ajá padre! ¡Ajá güerita! ¡Ajá güerita! ¡Te cuidas güerita! ¡Sí, tú estás bien! ¡Ajá Freddy! ¡Ajá! Es de Cancún y mi esposo anda sacando unas fotos. Hay veces que aquí está la línea hasta allá, hasta allá, hasta allá. Gente esperando para tomarse fotos aquí. Allá les están haciendo una sesión de fotos y se ha de ver hermoso con su ropa que traen todo blanco. ¿Hay dolphins ahí? Ah, se llama Playa Delfines, pero no sé mami, no sé si habrá delfines. Estamos para agarrar nuestros boletos ya. Las taquillas. Vamos para Isla Mujeres. Ya está esperándonos el ferro. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que con esto nos podemos subir otra vez a la patria. ¡Sí! Ya estamos a punto de abordar al ferry. Mi esposo fue a llevar los boletos para abordar. En este nos vamos a estar yendo. Sí, gracias. ¿Adentro o afuera? Afuera, a ver cómo se mira. Vamos a ir en la parte de arriba. ¡Ay, sí! ¡Ay, está bien bonito! Ahí es la mano izquierda. Ajá. Mana izquierda. ¿Este perrito? ¿Qué pasó, Mika? Te ladró. ¿Te ladró? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Aquí está bien. Sí, aquí está bien. Nos cogimos aquí este lado. Nos venimos hasta la parte de atrás porque hay techo. En frente te pega todo el sol. Pero tiene una muy bonita vista también. ¿Están listas Betty? ¡Sí! ¿Vamos a dónde? Isla Mujeres. ¿Vamos a dónde? Isla Mujeres. ¡Vamos! ya vamos llegando para allá es playa norte aquí ya vamos a llegar falta poquito para playa norte y hay muchas cosas que venden también bonito o eso es fiesta mexicana venden venden cosas de recuerdo ahorita que regresemos vamos a playa norte y es que todos te preguntan todos quieren que agarre su carrito de ellos mira acá hasta otro ya pasamos tres ahorita nos vamos a estar metiendo aquí a esta playita que está aquí es en isla mujeres y miren cómo está de clarita bien bonito sí bien bonito rentamos una cartita de esas donde está mika y ella no se quise meter no quiere llevar ropa mojada en el vuelo porque ya se va hoy entonces se le puede al rato se anima ahorita vamos aquí a un restaurante se llama maya también bonito ese es el hotel yo creo que caminas por aquí por el medio de tanta palma que nos dio hambre yo me metí un ratito al agua eric y pese si aprovecharon está bien rica el agua y fresquecita y después de aquí vamos a rentar un carrito como para dar un recorrido queremos ir a punta sur gracias esta es la playa que tiene aquí el restaurante miren qué bonita está no está muy lejos de donde estábamos pero está hermosa se mira hacia adentro bien bonito el color hoy que ricas hasta más calientita aquí betsy y la arena está bien suavecita anda buscando pescaditos ah 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 oh wow alguien salió con mucha hambre de ahí del agua jejeje ay mi madre se pidió alitas mi esposo mira tiene una de estas de pescado ahí verdad se pidió unas alitas de báfalo también yo agarre tamarindo Páfalo Este es el platillo de Mika Camarones con arrocito Se mira delicioso ¿Qué te van a hacer? Unas trenzas Ahora van a ser cuatro Siempre me hago dos Ahora van a ser cuatro Dicen las boxeadoras Pero son dos, ¿verdad? Boxeadoras Estamos comprando aquí Unas paletitas Para la calor, ¿verdad? Un poquito calor ¿En pesos? Papá, mira qué olio Muérdele, Peche ¿Qué se deshacen, mami? ¿Está rica? Estas calles se me figuran como las de Parral Allá de Parral, Chihuahua Vamos a rentar un carrito por una hora Para pasear un ratito Ya cayó, ya cayó De tantos que fuimos a preguntar Ya nos rentaron este Ya vamos ¿Vas bien, Betsy? Acá viene Betsy Acá viene Mika Ay, ay, ay Perdón Tenemos un chofer medio Medio acelerado ¿Ves si le va recio, papi? Sí ¿Je وأ housing Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay paella ¡ nobody hay Acá Miren esta parte de aquí, qué hermosa está Ahí creo que se tiran Yo miré un video que se tiran con la tirolesa, Ceri Está bien bonito Oh, mira Oh, sí, pero te digo que hacen algo, mira Oh, sí, de ahí para allá Uy, debe estar divertido eso Sí, traen todos los cascos y todo Ahí al norte Y están las olas bien bajitas aquí Bien clarito Nos falta poquito para llegar donde queremos ir, Punta Sur Miren cuánta gente hay aquí para tomarse la foto ¿Quieres una foto con la iguana, Betsy? No, no está viva No está viva, está muerta No, está muerta ella Mira, no existe, mami No, no está viva Oh, guau Qué hermoso lugar Miren que viene una iguana Vámonos, Mica Ya solamente nos queda 20 minutos para entregar el carrito Creo que nos dieron 5 minutos extra por si acaso por el tráfico Pero es que sí, sí se junta bastante carrito Miren cuántos carritos rentan Y todavía siguen llegando y llegando carritos Vente, Mica Mando, coco, chocolate, limón Hasta allá hay carritos, mucho tráfico ¿Listos? Qué bonito, ¿verdad? Sí, hermoso que está Aquí es parte de Isla Mujeres Punta Sur Miren lo, Betsy Miren lo, Betsy ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Te gustó? ¡Ah! ¿Viste? ¡Ah! 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 Algo pasó aquí, estaba la ambulancia y hay gente, policías está deshidratado se nos durmió vamos de regreso 4 ya se ha dado la entrada ahora si ya vamos para el hotel para darnos un baño y descansar un ratito y ir a cenar porque tenemos que llevar a Mika aquí ahora serían las 8 al aeropuerto ella no tiene que registrar maletas entonces va a ser más fácil ya vamos a abordar, ya es hora de irnos buenas tardes gracias buenas tardes uy, que está fresquecito estamos a punto de salir de Isla Mujeres vamos para atrás a Cancún está bien caliente el soto las niñas están adentro en el aire acondicionado vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues ya se llegó el día y nosotros nos vamos el día de mañana. Pero poco a poquito se fueron mis papás, mi hermana, ahora Mika y ya nos quedamos nosotros. Y qué bueno que se le hizo a Mika conocer Cancún, Quintana Roo. Tuvo muchas experiencias en una semana, en menos de una semana. Hicimos varias cosas, fuimos a Xcaret, nos metimos en los delfines, a bucear, se puede decir. Hicimos el globo. También nos fuimos a la torre de ahí en Playa del Carmen, la de aquí de Cancún. El día de hoy fuimos a Islas Mujeres. Muy bonito, por cierto, Islas Mujeres, ahí quedamos más prietos que nunca. Bien quemados ahora sí. De regreso nos venimos mi esposo y yo enfrente, donde no hay nada de techo. Y llegué bien quemada de mi cuello aquí y mis piernas. En el ferry. En el ferry, pero sí. Pero le valió la pena. En una de esas pasó otro enseguida y se movió bastante el barco. Sí, hizo así para arriba. ¿Lo sentiste Miki? No, pero acá enfrente se sentía más Mika. Empezaron como la gente a gritar. Andamos buscando aquí las blusitas para Mika. Mira Betsy, esta qué bonita. ¿Cuál quieres? Oh, esa está bien bonita. Es esta, ¿verdad? Sí. Sí, qué bonita. Para la muñeca. ¿Para la muñeca sí tiene? Aquí lo teníamos. Ajá. Mira también en blanco, qué bonita. Pero ese color está bien bonito, Miki. Mira, ¿te gusta esa? Está bonita. Mi amor, ¿cuál te gusta? Mira, quiero. Está esa rosita, Betsy. Qué hermosa. A ver si baja la amarilla. ¿Gusto esa Mika? Mika es rápida. Está bien bonita. Mira, Betsy, ¿quieres una así? Sí. ¿Como Mika? Sí, nos llevamos a esa. Ajá, esas dos. Me voy a llevar a esta. Ajá, mediano. La arena con conchitas. Qué bonito. Hecho a mano en México. Por favor, pulse J. Produciendo pique. Gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. El carrito es de Puebla. Un saludo para todos los de Puebla. Dale, Mika, tus maletas. Lo bueno es que no tienes que registrarlas. Yo te ayudo con esta. Betsy se nos durmió. Ya no se aguanta la pobre. Gente, ya llegamos para dejar a mí. Ay, pobrecita, pobrecita. Te durmió el pie, mami. Sí. Ay. Cárgala por mientras. Ay. Está chiqui, chiqui, chiqui. Dile, despiértate. Cántale las mañanitas, mami. Ándale, 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 ándale. Las mañanitas. Ay, mi madre. Esa patita andaba toda. No, mami. Thank you, Mika. Vámonos, madre. Vamos a dejar a Mika en el avión, en el avión. Por allá se mira el avión que se va a ir, Mika. Una de esas dos. Ajá. Aerobus, ¿se llama, Ari? Aerobus. Viva. Oh, viva, viva Aerobus. Ok. Es mexicano. Mexicano. ¿Está bonito, Mika? Sí. Mika sí le gustó. Estamos viendo aquí su vuelo, es el 2022. Estamos a tiempo, mira. Ahora, pues, Mika. Bye, Mika. Nos dio gusto que nos acompañaras, ok? Las despedidas son tristes. Nos quedamos acostumbradas estos días con ella. Que, bueno, ya se tiene que llegar el día de que ella se regrese a su casa y nosotros también. Pero en diciembre, si Dios quiere, la vamos a volver a ver. Ahí hay el tío, la abuelita. ¿Ya pasó? Allá vaya. Sí, ya. Ya pasó. Mi esposo le está diciendo para dónde le dé. Este es el tiquete para el estacionamiento. Betsy, mañana nos toca a nosotros. Betsy. Vámonos a casita, mami. ¿Ya te quieres ir? Betsy, ¿ya te quieres ir? Awww. Betsy, ¿por qué te quieres ir ya? ¿Por qué no son pianos? Es mañana. Falta, mami. Faltan dos viernes más, pero ya mero es. ¿Por eso te quieres ir ya? Sí. ¿Te gustó aquí? Sí. Mira nomás cómo regresaste toda bronceadita. Y con cinco libras de más. ¿Tambor se quiere quedar aquí? ¿Lo dejas? Lo tengo hoy. El señor que nos tendía la cama siempre, Betsy, siempre te ponía tambor aquí arriba. También la cobija. Ajá, también la cobija. ¿Te acuerdas cuando lo encontrabas y el señor empezó a tender la cama y dijo, aquí está? ¿Te acuerdas? Sí. Ah, ese tambor se le hizo venir a Cancún también contigo. Buenos días, buenos días. A nosotros ya se nos llegó el día. Todo tiene un principio y todo tiene un final para regresarnos ya a nuestra casita. Lo disfrutamos bastante aquí. Bastante. Los primeros dos días estuvimos bien tranquilos porque sabíamos que venían días bien ocupados. Levantarnos temprano para hacer actividades. Tenemos que regresar a nuestra rutina, al trabajo. Pero nos gustó bastante. ¿Qué tal a ustedes, chicos? Bien. Lo disfrutamos a lo máximo. Pasamos unas bonitas vacaciones aquí con la familia. Y ya. Es hora de regresar. A la casita. A la casita. Betsy, ¿ya te quieres ir para la casa o quieres estar en la alberca y en el mar? Aquí. Ah. ¿Aquí? Aquí. Pero sí, ya estamos listos para salir. Ya tengo las maletas. Aquí en la mañana andaba pesándolas para que no se pasaran. ¿Cómo se puede ir? Mentira. Sí, esa la puedes poner ahí. Los sombreros. ¿Se acuerdan que les había dicho? No sé si les dije que se nos olvidaron. Y mi mamá como vino, nos los trajo. Entonces, pues, tuvimos sombreros aquí. Gracias a mi mamá y mi papá que nos lo trajeron. Ya nos falta poquito para hacer el check-out. Betsy en la mañana desayuno mole y le quedó poquito. Ahí tengo que limpiarlo, mami. Le había puesto la blusita que le compré y se ensució. Por más que tratamos de que no se ensuciara, se ensució. Les voy a poner una foto de cuando estaba desayunando. Creo que hice un video chiquito y una foto. Que hasta el mesero dijo, wow, esta niña de veras me gustó la comida. Lo que fue el mole, el espagueti, la pizza y las quesadirrias. Anoche que fuimos a cenar por última vez. Se saludan cuando entras al restaurante y dicen, quesadirrias. Saben que Betsy pide quesadirrias y, pues, nos dio gusto conocer al chef. Vino el chef hasta nuestra mesa. Nos da un platillo que no sirven regularmente ahí. Se da una carne con langosta, un plato bien bonito decorado. Y estos fueron muy amables con nosotros. Muy, muy amables. La comida está muy delicosa. Y, pues, acá ella fue su mejor huésped que visitó más ese restaurante. Ya vamos de salida. Ya dejamos las maletas ahí enfrente. ¿Quieres un ahorita? Gracias. Se empaña la cámara porque está bien húmedo aquí. Ajá, y húmedo aquí afuera. Y ahí llegó nuestro coche. Ahorita ya nada más estamos esperando que llegue Miriam para saludarla. Y pasarnos de ahí ya al aeropuerto para poder llegar temprano. Tengo que llenar unos papeles yo. Porque nada más deja registrar a mi esposo y a mi niña. No sé por qué a mí no. Entonces tenemos que llegar temprano para eso. Estamos aquí ansiosos sin conocer a Miriam. Mandó un comentario en Instagram que ella vive aquí y quería conocernos. Y le dije, pues, ¿dónde vives? Nosotros estamos acá, de este lado, en la zona hotelera. Si quieres, podemos hacer un tiempo y la conocemos como para las 12. Y sí, sí quiso. También otra chica, pero un día no me contestó. Entonces, pues, le dimos la oportunidad a Miriam de que nos conociera. Y porque pusiste el esfuerzo también de manejar hasta acá. Ella vive 45 minutos, creo, de aquí donde estamos. Entonces, vamos a esperarla. Y ya de ahí, pues, ya nos vamos para el aeropuerto. Miriam! No, no se preocupe, ¿cómo está? No, no se preocupe, ¿cómo está? No, no se está bien. Dimos, ¿a qué esperarla? Desde que vinieron a Cozumel dije, ay, ya me lo puedo sentir. Sí, miren. Venti, ven, mamá. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola. Mi esposo, aquí está. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a Miriam y a su hijo Jonathan. Unas personas bien, bien, bien amables, bien cariñosas. Por ahí nos tomamos una foto. Se las voy a estar poniendo por aquí. Un saludo para ti, Miriam. Gracias por el esfuerzo que hiciste venir desde tu casa a conocernos hasta acá. Agradece bastante. Me hubiera gustado conocer también a la otra chica, pero pues, ya no me contestó. Y ahorita mi esposo ya está acabando de llenar los últimos requisitos que son para... La registración. La registración. Así para no batallar y hacer fila. Miriam le trajo un regalito a Betsy. Está bien caliente. Íbamos a encontrar en el 7-Eleven, pero no había ni una sombra. Le dije a mi esposo, está muy caliente y nos venimos aquí. Y estuvimos un ratito en la sombra porque, híjole, nos íbamos a cocinar ahí afuera. Awww, mira qué bonito. Ya se van, se van a subir en el camión. Aquí es donde estaremos entregando el coche. Creo que la otra vez también lo entregamos aquí, pero bien tempranito, como la una de la mañana. O dos. Vamos, vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya vamos para el aeropuerto. Nos van a estar llevando en esta... En esta, ven. Estamos bien sudaditos de la cara. ¿Cuántos se siente? ¿Cuántos números? Cien. ¿Cien? ¿Cien? ¿Cuántos se siente? ¿Cuántos números? Cien. ¿Cien? ¿Cien? Cienes la línea que hay. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? 40.06. Entonces sirvió la pesadora del hotel. Valió mi esfuerzo que tardé en la mañana. Vamos, vamos, vamos. Eso. El gritillo que se echa. Toda la gente que hay. ¿Y aquí ya es más fácil? Sí, ya vamos a hacer revisar la check point. Ahí donde se revisan y ya. Ok. Ay, qué bueno. Hola. Hola. Uno a dos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos aquí en el túnel para entrar al avión. A mi esposa la tuvieron que revisar porque fue elegida para revisión. todo salió bien ay que quemadita está mi madre y 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 ahora nos va a tocar bajar en una escalera hacia afuera y un autobús viene por nosotros nunca había hecho esto aquí en estados unidos no ya fuimos los últimos nosotros ya viene aquí gracias gracias aquí está el avión en este camino nos vamos a ir nunca nos había tocado hacer esto ellos no tienen la estación y 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 muchas de las veces no se sacaba bien la ropa afuera y es mejor prevenir que lamentar y también pantalones Betsy no quería salir del alberca la tenía que sacar una vez yo y Mika fue en la playa con el flory con el flotador un lado cada una y venían nooo que bronceada viene les dije que esta sirenita iba a venir bien bien bronceadita y 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